Hello, bienvenidos una vez más, yo soy Camila, oigan, he estado ahorita en TikTok y me apareció un video de cómo te debes lavar correctamente el cabello. Me acabo de dar cuenta que llevo toda mi vida lavándome mal el cabello y no tenía ni idea, así que me puse a investigar y realmente hay muchos errores que cometemos, que no sabemos que estamos haciendo mal y que no deja que nuestro cabello crezca, hace que se estanque, que nos salga frizz, así que déjenme, los pongo en un trípode porque si sigo grabando así se me va a caer el brazo y les cuento para que a ustedes no les pase como a mí. Ok, mucho mejor aquí, ahora sí les cuento, lo primero que yo noté que estábamos haciendo mal justamente es esto del lavado del cabello, yo pensaba que no había mucha ciencia detrás de esto, pero resulta que dependiendo de nuestro tipo de cabello debería ser nuestro lavado también, de hecho en el video donde ya les mostré mi rutina de cabello, algunos de ustedes me hicieron caer en cuenta de que no estaba aplicando los productos en el orden adecuado, yo no lo sabía, así que aquí les voy a compartir cómo es que realmente se deben lavar el cabello. Y por cierto, esto lo vi de varios estilistas, no solamente de uno, entonces sí creo que podríamos mejorar en esto, yo la verdad no sabía, pero les voy a contar. El cabello graso, ¿cómo se debería lavar? Lo que deberíamos hacer es primero, antes de meternos a la ducha, desenredarnos el cabello, a excepción de que tu cabello sea ondulado o crespo, si es así, no lo peines antes de meterte a la ducha. Segundo, antes de aplicarnos nuestro shampoo, vamos a aplicar el acondicionador de medios a puntas, esto va a hacer que las puntas se protejan mientras estamos aplicando el shampoo en la parte de arriba, recuerden que el acondicionador va de medios a puntas y el shampoo solo va en la raíz. Tercero, para aplicarnos el shampoo, algo que no debemos hacer es estimular con la yema de los dedos nuestro cuero cabelludo, porque esto va a hacer que se produzcan más aceites, más grasa y no queremos eso, no por lo menos si tenemos el cabello graso. Entonces, la manera correcta de aplicarlo es, vamos a ponerlo en nuestra palma de la mano, lo vamos a activar, lo frotamos y de esta manera vamos a empezar a aplicar en zigzag por todo nuestro cuero cabelludo. Vamos haciendo estos movimientos sin estimular demasiado el cuero cabelludo y sin haber enjuagado antes el acondicionador, es decir, mientras tu acondicionador está haciendo efecto, te vas lavando el cuero cabelludo con el shampoo y ya cuando te enjuagues el shampoo, justamente va a retirar el exceso de acondicionador que tenemos en las puntas. Por último, si podemos pasar a aplicar nuestra mascarilla, que sí, tenían toda la razón, la mascarilla va después del shampoo, no después del acondicionador, yo no lo sabía. ¡Chintan de amor! Si ustedes tienen el cabello muy crespo, ondulado, lo que van a hacer es meterse a la ducha, van a humedecerse muy bien el cabello y una vez que tienen el cabello húmedo, van a pasar a aplicar su shampoo normalmente. Si tienen el cabello graso, recuerden no sobre estimular, sino lavar con la palma de la mano. Y si su cabello es más bien de normal a seco, sí pueden lavarlo con la yema de los dedos sin ningún problema. ¿Cuándo se deben desenredar ustedes? Cuando estén en la ducha con el acondicionador puesto. ¿Por qué? Porque los cabellos crespos, si se peinan cuando están secos, se quiebran, se esponjan y en realidad el cabello termina maltratándose. No queremos eso. Entonces, en el caso de ustedes, sí se van a peinar dentro de la ducha con el acondicionador puesto. Ya luego se pueden enjuagar. Si tienen el cabello fino, lo que van a hacer igual es desenredarse antes de entrar a la ducha. Se van a aplicar su acondicionador y después su shampoo. Muy similar a cómo se lava el cabello graso, pero no se les ocurra por nada del mundo desenredarse el cabello cuando esté húmedo o cuando esté muy mojado. Ustedes no deben hacerlo porque en su caso el cabello es demasiado delgadito y es muy fácil que se quiebre. A diferencia de los cabellos crespos, que por lo general la fibra es muchísimo más gruesa, entonces en su caso no lo hagan. Esperen a que el cabello esté completamente seco después de salir de bañarse y ahí sí se pueden desenredar. Lavar el cabello con agua muy caliente o muy fría. Yo reconozco que he fallado también en esto. De hecho, en algún video se los mencioné. Yo pensaba que al tener el cabello graso debía sí o sí lavarlo con agua muy caliente para que toda esa grasa se saliera de mi cabello, pero es contraproducente justamente porque si lo lavamos con agua muy caliente vamos a quitar los aceites que también naturalmente deben estar ahí y al ser de cabello graso vamos a producir más grasa. No hagan eso, ni siendo de cabello graso ni siendo de cabello seco. Lo ideal es lavarse con agua tibia, más bien fría, pero que tampoco esté helada. Porque al estar muy fría lo que pasa es todo lo contrario. Los productos no van a penetrar de la manera adecuada en la fibra del cabello y tampoco queremos eso, así que intenten en lo posible que al lavarse el cabello sea con agua más bien tibia, un poquito fría, pero ninguno de los dos extremos está bien. Siguiente punto y me declaro culpable en este también y es no secarnos el cabello de la manera adecuada. Es decir, no quitarnos el exceso de humedad de la manera correcta. Así que acá les voy a mostrar cómo debería hacerse. Ignoremos el hecho de que a pesar de que me lavé el cabello, me puse a hacer cosas desde que salí de la ducha y prácticamente ya está seco. No era la idea, pero lo que quiero mostrarles es esas cosas que hacemos mal cuando queremos quitar el exceso de humedad. Y creo que una de las más comunes es que tomamos el cabello y lo enrollamos y lo hacemos una y otra vez, cual trapo viejo de la cocina, para que el exceso de agua caiga. De verdad, no. No sigamos haciendo eso porque el cabello cuando está húmedo tiende a ser mucho más delicado que cuando ya está seco. Entonces se va a quebrar con bastante facilidad. No lo hagamos. Lo que deberíamos hacer es de manera delicada exprimirlo, sin retorcerlo, sin hacer fricción. No es necesario. Lo siguiente que creo que yo lo hice durante bastante tiempo en mi vida es utilizar la típica toalla de cuerpo para secarnos el cabello. Enrollarnos todo el cabello y dejarnos la toalla por un buen tiempo. Lo único que va a hacer es generarnos frizz. Entonces, no. Y yo era bastante escéptica en esto, no les voy a mentir, pero empecé a utilizar una camiseta vieja de algodón. Si ustedes quieren, pueden comprar una toalla de microfibra, pero con una camiseta de algodón es suficiente. Les voy a enseñar cuál sería la manera para ponérsela y la idea es que se la dejen una media hora y ya luego dejen secar su cabello de manera natural o lo sequen con el método que ustedes elijan. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Metemos la cabeza y sacamos el cabello como si nos fuéramos a poner la camiseta normal, pero luego vamos a regresar la camiseta y quedamos de esta manera. No es necesario que lo retuerzan como cuando nos ponemos la toalla, simplemente lo giran una vez y traen el exceso de tela y lo meten por aquí. Y listo. Es lo único que tienen que hacer. Ahora, si ustedes tienen el cabello crespo u ondulado, créanme que su cabello se va a ver mil veces mejor haciendo esto. Y lo que pueden hacer justo antes es aplicarse sus productos. Se aplican la crema para peinar, se aplican un poquito de gel, haciendo el curly method. Y es súper sencillo. Les va a quedar un cabello espectacular. De verdad. Pruébenlo y luego me cuentan cómo les va. Dormir con el cabello mojado. Lo reconozco, también me pasó muchas veces. Es terrible. Te puede generar caspa, te pueden generar hongos por la humedad. No sé. No suena bonito. No suena agradable. De verdad, no lo hagan. Secarte y alisarte el cabello con herramientas de calor de la manera incorrecta. Volvemos al punto. También lo hice mal muchas veces. Y, por ejemplo, con el secador me pasaba que yo esto lo ignoraba por completo, que muchas veces teniendo el cabello recién salido de la ducha, lo que hacía era medio tratar de secarlo con la toalla y enseguida empezaba a secarlo con el secador. No lo hagan. Van a gastar tiempo, van a gastar energía y el cabello se va a maltratar más de lo que se maltrataría si lo hicieran de la manera correcta. Número uno, recién lavado, ya saben cómo se quita el exceso de humedad. Van a procurar que el cabello esté medianamente húmedo, no totalmente mojado. Y al utilizar la plancha, también nos pasa que muchas veces estamos de afán, entonces con las mismas manos cogemos la plancha ni dejamos que se caliente bien y empezamos a pasarla de manera muy rápida. No debería ser así. La manera correcta para alisarnos el cabello es número uno, dividirlo. Usualmente yo empiezo por la sección de abajo y esta la divido también por la mitad y eso lo voy haciendo capa por capa. Vamos a utilizar un cepillo porque nuestra mano engrasa el cabello cuando nos estamos toque y toque y toque el cabello, así que no vamos a hacer eso. Utilizamos un cepillo o una peinilla iniciando por la raíz, despacio, y luego deslizamos la plancha lento por toda la sección de cabello. Nos ayudamos con el cepillo y así queda. Si se dan cuenta, no tenemos que pasar la plancha 300 mil veces por el mechón de cabello para que quede bien. Las mascarillas caseras. Miren, yo sé que este tema es un poco controversial porque hay gente que dice que sí le funciona y que desde que probó X cosa que encontró en su cocina para aplicárselo en el cabello, su cabello ha cambiado completamente. Pero lo cierto es que no hay estudios que demuestren que los productos de la cocina funcionen para el cabello. Todo lo contrario. Si ustedes hablan con dermatólogos o con estilistas, se van a dar cuenta que ellos nunca van a recomendar que se apliquen productos que no están hechos para el cabello en el cabello. ¿Por qué? Lo mismo que pasa con las mascarillas caseras para el rostro, va a hacer que se obstruyan los poros. En nuestro caso, si nos aplicamos cuánta cosa vemos y mayonesa y banano y sábila y no sé qué, en el cuero cabelludo es muy probable que se nos tapen los poros y eso nos va a causar muchos problemas. Infecciones. Al obstruir los poros puede que el cabello no salga de la manera correcta y nos empiecen a salir granitos en el cuero cabelludo. De verdad, evítense eso. Es mejor que si ustedes están buscando obtener un resultado, vayan con un profesional y le pidan a él que les recomiende un producto específico para lo que ustedes están buscando. Pero yo por mi parte dejé desde hace mucho de experimentar en mi cara y en mi cabello porque no quiero volver a tener acné. De verdad, no. Y por último, pero no menos importante, algo que sí nos puede ayudar a fortalecer nuestro cabello, nuestras uñas, nuestra piel, es alimentarnos de la manera correcta. Lo que debemos hacer es buscar alimentos que contengan hierro y vitamina C, como lo son el kiwi, la naranja, la zanahoria, las acelgas. Todos estos alimentos nos pueden ayudar mucho y tomar bastante agua. Creo que muchas veces omitimos este paso, pero mantenernos correctamente hidratados, créanme que va a ser la diferencia en todo nuestro cuerpo. Y sí, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que este video les haya gustado, que les sirva sobre todo para que su cabello mejore, para que esté con mucha más vida, que se vea más saludable. Cuéntenme en la parte de abajo si ustedes conocían algunas de estas cosas, si han cometido alguno de estos errores y si saben de otros, por favor, déjenlo en los comentarios porque seguramente vamos a poder aprender un poco más al respecto. Les voy a estar dejando por aquí un video que sé que les va a gustar mucho, así que pueden hacer clic para verlo. Y si no están suscritos, los invito a suscribirse haciendo clic en la partecita de aquí. Eso es todo y nos vemos en un próximo video. Adiós.